¿Por qué no puedo firmar? Porque eso no se lo llevo. ¿Me puede explicar, por favor, como ciudadana que tiene derechos en este país? Yanil Isariego Acosta es mi nombre. Por favor, ¿me pueden explicar por qué se lo llevo? Porque le da la gana. Explíqueme, por favor, por qué se lo están llevando. Por participar en qué? Nosotros estábamos como observador. Si puedo firmar, está dentro de todo mi derecho, usted lo sabe, y está establecido en las leyes. Yo no estoy violando ninguna ley. ¿Por qué se lo están llevando? Por favor, ¿me puede explicar? No, pero ¿por qué tiene que ser todo a capricho, Waldo? Explíqueme por qué se lo está llevando. Explíqueme por qué se lo está llevando. ¿Y dónde está la orden de detención? ¿Dónde está? No me va a explicar. Este es el silencio que nos dedican a todos los ciudadanos cuando nos vienen a arrestar a la casa. Esto es lo que está pasando ahora mismo en Cuba. ¿Usted me puede explicar por qué se lo está llevando? Después de casi 20 días. Explíqueme, por favor, que yo tengo derecho ciudadano y usted es un oficial. Explíqueme, le estoy preguntando. Explíqueme. ¿Usted quiere una respuesta? Por favor. ¿Usted quiere una respuesta? No, a mí no me amenace. A mí no me amenace. Yo le estoy, por favor, pidiendo explicaciones como ciudadana. ¿Por qué se lo está llevando? Sin orden de detención. Sin orden de detención. Por favor, me la puede mostrar. Firmada por un fiscal o por un juez. No lo firma un fiscal ni un juez. Es decir, miren, aquí se están llevando las personas sin orden de fiscal ni juez. Lo vienen a detener personas de la seguridad del Estado que no le dan una explicación. A los ciudadanos de este país no le muestran una orden de detención. Se lo llevan arbitrariamente. Usted sabe que eso es ilegal, ¿verdad? Porque usted, una persona cuando la va a detener, la tiene que leer. No solo... A mí acaban de arrebatar el teléfono. El señor intentó arrebatarme el teléfono. Aquí se llevan al periodista Waldo Fernández Cuenta. Pero lo intentaste arrebatar de manera grosera, de manera falta de respeto, violando las funciones que estén establecidas, porque a ti la Constitución no te da ningún derecho a arrebatarle nada y mucho menos la casa de nadie. ¿Tú tampoco tienes el derecho a su hijo? Si yo sí tengo todo el derecho a mi madre, usted está envidiendo en mi casa. ¿Usted está? ¿Usted está envidiendo en mi casa? La casa donde yo estoy aquí actualmente y de manera grosera, de manera arbitraria, ni siquiera se quede a explicar nada. Intentan agredir a las personas, porque es una agresión. Este teléfono es propiedad privada, es mía. ¿Entiende? Para usted quitarme lo necesita a una orden. ¿Entendido? Ni un arrebato más, que no se lo voy a permitir. Yo no soy el regal de los letrados esos que ustedes tardan a los montones. A mí me respeta como yo lo he respetado a usted. Porque usted es un funcionario público y no tiene en ningún momento de esa facultad. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. La torpeza y la negligencia. Hasta Hitler estuvo seguido en el último día. Revolución es para tiempo, ¿eh? Ahí habla. Revolución es para tiempo. Está bien. La revolución tiene que demostrar, lo primero es que... ¿Pero la demostrar con el tamaño que tú tienes? El tamaño que tú tienes. Yo no le saludo a mi padre y a mi madre. A ninguna revolución se lo doy. A ninguna revolución se lo doy bastante que ha defraudado a estos ciudadanos. Precisamente poniendo a funcionarios como usted a venir a agredir a los ciudadanos. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando ahora en Cuba. Intentaste arrebatarme el teléfono. Y eso no solo es una grosería, sino una agresión. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, que esto se va a poner muy interesante. Me imagino. Preparado, ¿verdad? Eso es una agresión de tu parte. Ni se identificó, ni trae orden de detención. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando.